Un concurso que se va a realizar en Barlovento, en Barranco, de grupos de rock amateo y bueno, conversamos con el organizador Mauricio Chou y bueno, él nos va a dar las bases y más información para saber cómo inscribirse en el concierto Solo Rock 2001 en Barlovento Para tener un concurso no debes tener un disco, no debes tener un disco ni tener trayectoria debes tener un grupo nuevo y con las ganas y la actitud de salir adelante Lidio Fede, bueno, en realidad obtuvo el segundo puesto en un evento en el segundo evento, en el primer evento del Solo Rock 96 en esa época Lidio, creo, tenían pocos temas propios, no estoy hablando cuando recién empezaba Hay que darle un poquito más de prioridad a los grupos que recién están empezando porque es un grupo que ya tiene su disco, ya tiene trayectoria Hay un montón de grupos, no te imaginas cuántos, qué cantidad de grupos hay en Lima o en el Perú y que por una u otra razón no salen o están ahí en bruto, que todavía no salen a la luz El jurado que se busca para cada fecha es un jurado especializado que está metido en ese género para que no hayas tenido ningún tipo de inconveniente, problemas Está abierto a todos los estilos, hablando de metal, punk, hardcore, pop y todas las tendencias que existen Lo que califica el jurado es la voz, la coordinación musical o sea, la coordinación musical es que dice que todos toquen al mismo tiempo la originalidad y el dominio en la escena básicamente o sea, porque eso es importante Las inscripciones las pueden recoger en Barlovento, en Boulevard Sánchez Carreón, 169 Barranco o si no, llamando al teléfono 477-5584 o al 862-5016 Me parece que estos tres grupos han tenido buen nivel Bueno, eso fue el concurso Solo Rock que va a haber en Barlovento y bueno, estas son bandas que recién empiezan y ustedes en algún momento han empezado ¿Qué tan importante creen que es el lanzamiento de videos para la promoción de las canciones?